Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche Se llama mucho, Carlos, vamos a hacer que los bebes Yo también te quiero, y tú y mis hijos ser bonitas Sí, pero tenemos que casarse y hacer dinero Así nuestros bebes se llamarán Tequilo, Pedro y José Que se walkers profesional, pero también lo estará Jamie tiene su primer hijo, Pedro Pedro bailaron toda la noche Hola, me llamo Pedro, yo soy hijo de Jamie, yo bailo mucho, mira Pedro es el baile de Vamos a la playa A mi me gusta bailar, el ritmo de la noche Sounds high, oh no Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Jamie tiene el resto de sus hijos Todos bailan toda la noche Sam brah... Sam brah..... Sam brah... Sam brah... Sam brah... Sam brah Jamey, no te amo más. Te estoy dejando para ella. Carlos, no. Te quiero, por favor. No me dijes. En el tiempo medio, Don Silvestre y Demetrio están siendo otro problema. Yo quiero matarme. Estoy enojado porque esta chica estúpida, Jamey, obtiene el testamento. La Catrina. La Catrina. Todo es culpa de ella. Don Silvestre muere porque ella es muy triste. Pobre Don Silvestre, pero en realidad no. Don Silvestre muerto? No es posible. No puedes decir. La Catrina se ha apoderado. Sé mi vida. Yo le he mandado demasiada información. Todo el mundo está triste. Demetrio está muerto. La Catrina, Alfie. ¡Forever! Una nota rápida por Miquela. ¡Feliz cumpleaños! Ano, Ano! Tres, jugamos, gatos, hibos en Irmar Universal oleh và Humuang YemeDP. Bajaerver. Tres, jugamos, 13 imágenes sangranon. Tres, jugamos... ¿Sería? Má, pá. Tres, jugamos, granitas sangranen. ¡Gracias!